Vamos a charlar con él, es Valentín Vera, es un influencer que estaba en el sur, que se la quiso jugar por estudiar abogacía en Buenos Aires. Empezó a probar con las redes, les va muy bien, es realmente muy solidario, transmite algo muy lindo, hace muy poco tiempo estuvo en Jujuy y está con todo se ve. Valen, gracias por esta charla, ¿cómo andás amigo? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Disculpen la demora, pero recién llegué a Buenos Aires, estaba en Salta, ya estoy acá en Buenos Aires nuevamente. Bueno, Valen, ¿vos sos consciente un poco de lo que generás? Porque es algo increíble con el, si me seguís, te compro lo que vos quieras, o si agarrás esta cajita que la tiro al aire, ¿vos sos consciente de lo que se hace? Mirá, la realidad que no, la verdad es que no tomo dimensiones, yo soy muy casero de estar adentro de mi casa, yo salgo a hacer el video, después me vuelvo a encerrar, y cuando salgo, ahí me doy cuenta la magnitud que generan los videos. ¿Y en este? Pero, sí. No, no, contame, contame, contame sobre la magnitud de los videos. No, 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 que uno no es tan consciente, pero cuando salga a la calle y te conoce la chica que te atiende en la farmacia, o los niños del colegio, la verdad que ahí te das cuenta que no es solo un número que ves, sino que hay gente del otro lado expectante. Ahora, Valen, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo nació esto de decir, bueno, voy a empezar a estudiar, pero le estoy viendo la beta por acá, esa idea de decir, quiero hacerlo, ¿y cómo comenzó en ese objetivo principal? Quiero hacer tal cosa. Claro, fue variando. Yo, cuando vine a estudiar, arranqué con videos en YouTube, que hacía videos hablando a cámara, después hacía bromas, como que me fui adaptando a lo que se estaba haciendo. Y la verdadera explosión fue en TikTok, después de la cuarentena, yo sentía que había mucho contenido, pero adentro de las casas, entonces salía a las calles a hacer entrevistas a gente random, le hacía preguntas de cuánto dinero tenés en tu cuenta de banco, cuál es el peor signo del zodiaco, dejarías a tu pareja por X cantidad de dinero, preguntas así, hasta que en una de esas grabando, se nos ocurrió con un amigo, dar regalos a gente que nos seguía. Y el primer video había sido, te doy 10 segundos adentro de una tienda, si me estás siguiendo, y ese video, que fue hace un año, explotó, explotó, y después todos los videos fueron de distintas dinámicas, pero siempre con el concepto de si me seguís. Bueno, vale, Carlin, te saluda, ¿cómo te va? Bueno, el otro día en la Plaza Verano te me escapaste, porque bueno, yo estaba justo haciendo una nota, vos estabas en una esquina, yo estaba en la otra, y después la calle en el coche como que cerraron, porque fueron a comprar, o fuiste a comprar ropa o celulares por ahí, para entregar, pero bueno, ¿de dónde salen todos los fondos, por ejemplo, para poder alegrar y hacer feliz a cada una de las personas de distintos puntos del país, obviamente a través de tu persona? Sí, todo sale de nosotros, de nuestro bolsillo, ya sea con nosotros, los videos los subimos a YouTube, de ahí generamos ingresos, Facebook también, y bueno, después de las publicidades que hacemos en Instagram, todo eso lo reinvertimos para los videos, así que sale todo en nuestro bolsillo, no nos ayuda a nadie. ¿Cuál es la sensación que te deja, después de hacer esta obra tan maravillosa, que como decimos nosotros, ya tenés un lugar ganado en el cielo, pero cuál es la sensación, cuál es la sensación que te deja como ser humano, de poder haber ayudado, de una forma extraordinaria, a una persona que realmente lo necesita, a un chico, a una señora, a un señor, un mayor. Sí, sí, nada, te da mucha gratitud, y se siente mejor, que darse un auto regalo a uno mismo, a veces uno se compra algo, y se siente muy feliz, pero a veces cuando le das a otro, y el otro de verdad lo necesitaba, o se siente muy feliz, es como que te sentís más feliz vos, la verdad que se siente lindo, la verdad que sí. Y en este recorrido, Valen, de ir caminando, de ir conociendo, ¿te encontraste así con alguna historia, que vos decís, este me rompió el corazón, este me hizo lagrimear, este fue muy fuerte, o esto fue hermoso, no hace falta que hayas llorado, por eso. Sí, sí, o sea, de lo que fuimos recorriendo, por muchas provincias, he conocido muchas historias, gente que vive a veces en la pobreza extrema, y en misiones posadas, me ha pasado de conocer un chico, que en su cabeza, él pensaba que no estaba viviendo mal, ¿entendés? Claro. Y nada, esas cosas son chocantes, porque claro, hay gente que no conoce otra realidad, y nada, me ha tocado, me ha tocado, más que nada, no soy mucho yo de emocionarme y eso, pero me ha pasado con un nene en Tilcara, Sí señor. que yo lo había llevado con dinero, y al otro día me vuelve a encontrar él, y me agarra de atrás, tipo un abrazo me da de atrás, tipo me sorprende, y me dice, Valen, gracias por el dinero que me diste ayer, con eso pude sacar a comer a mi mamá, fui a comer un sándwich, me dice, y nada, eso fue como, me conmovió mucho, porque incluyó a su familia, a su mamá, como que había sido un evento, para él, gigante, Valen, yo te pregunto desde un lado, quizás, hasta de mala, pero hay mucha gente, de otras generaciones, que no entienden todo el mundo, de los influencers, y quizás no están en la misma sintonía, y tienen esta idea de, bueno, son chicos, que están en redes, y que hacen un par de cosas en redes, y nada más, sin embargo, vemos tus videos, te seguimos, y tienen un sentido, tienen un porqué, ¿cómo le explicamos, a esas otras generaciones, que las redes sociales, sirven muchísimo, para difundir valores, para llevar adelante, obras de bien, y para todo lo que ustedes hacen? Sí, sí, y también para, hay muchos chicos, que se quieren dedicar, que ya, no sé, deben tener 8, 10 años, y ya te dicen, quiero ser influencer, quiero ser tiktoker, quiero ser youtuber, y nada, decirle a los padres, que de esto se puede vivir, se puede hacer una carrera, hay que apoyarlos, yo, en mi caso, mis padres tampoco, cuando yo arranqué, entendían mucho, no querían saber nada, ellos querían que yo estudie, y es lo que a mí me apasionaba, era hacer videos, aparecer en una cámara, era lo que más me apasionaba, pero le diría, a las personas, que no entienden un poco, el mundo de las redes, que es lo nuevo que se viene, es como la televisión, también, y que se puede llegar, a millones y millones, de personas, de cualquier parte del mundo, o sea, te pueden, vos hacer un video, en el lugar más, en cualquier lugar, del planeta, que te pueden ver, de la otra punta, me encanta, o sea, le puedes llegar, a cualquier persona, con un buen video, y puedes dejar, un buen mensaje también, Valen, por último, y agradeciéndote, estos minutos, acá nos escriben, para que le mandes un saludo a Emanuel, que no te pudo encontrar, y preguntando, cuándo volés por Jujú, y cuándo vuelve a haber, un Valen en Jujú, y en Salta, cuándo se viene otra de esas giras, un saludo a Emanuel, un saludito muy grande, mucha gente, a veces me escribe, me pone Valen, no me puede sacar una foto, no se puede encontrar, pero bueno, con los que vi, ahí me saqué una foto, estuvimos charlando, así que la gente, fui siempre muy amable, y cuándo volveré, estuve tres semanas, ahora en Jujú, y estoy grabando videos ahí, y todavía no sé, la verdad que no sé, es muy improvisado, mi calendario, de para dónde voy, o dónde me quedo, la verdad que no sé, pero pronto, pronto, yo calculo, que el año que viene, volveré.